en la mitad de un terreno de una finca se siembra paso miren la mitad eso significa que debe ser la finca el terreno debe ser múltiplo de dos en la tercera parte de lo que queda se siembra café o sea que significa que la finca el terreno debe ser también divisible de tres y en las tres quintas partes del resto que siembra maíz que significa tres quintas partes que el todo el terreno también es divisible de cinco ya estoy hablando de los denominadores que van a salir pregunta determina qué parte de la finca no sembrada con maíz queda sin sembrar muy bien muy bien profesor vamos a hacer lo siguiente esto que sea el terreno pareciera complejo y operaciones bastante con fracciones pero no voy a trabajarlo con fracción el terreno voy a suponer como dice la mitad del terreno es múltiplo de dos la tercera parte múltiplo de tres y tres quintas partes del resto entonces múltiplo de cinco seis treinta y le voy a poner treinta K así treinta K metros cuadrados kilómetros cuadrados no sé pero es área treinta K comenzamos miren miren cómo se trabaja esto sencillito dice que la mitad en la mitad quince K que se siembra dice pasto no me hago problema en la tercera parte de lo que queda la tercera parte que queda profesor es quince es todo la tercera parte cinco entonces cinco acá en cinco K ni la tercera parte que queda siembro café 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 y en las y entonces me está quedando profesor diez me está quedando diez en este diez que sucede en las tres quintas partes del resto tres quintas partes de diez profesor mi quinta 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 dos seis K seis K entonces acá en este seis K profesor siembro maíz esto cuánto es entonces para que sume diez cuatro K y acá dice sin sembrar sin sembrar listo ve ahora que me pregunta qué tal magnitud de idea ve determinar qué parte qué parte que se abre doble pues qué parte de la finca de la finca de multiplicación finca no sembrada no sembrada con maíz cuál es lo no sembrado con maíz quince K pasto café cinco K y sin sembrar más cuatro K es decir este seis le quitaba a todo treinta menos seis veinticuatro será cierto veinticuatro ahí está dos maneras dos maneras es entonces dice que parte de de la finca no se no sembrada con maíz queda sin sembrar sin sembrar es cuatro K qué parte de la finca sin sembrar con maíz queda sin sembrar de doble será igual a cuatro K sobre entonces yo hubiera dicho solamente eh treinta menos seis veinticuatro K no estar sumando veinte más cuatro veinticuatro se simplifica profesor acá cuarta uno cuarta seis y la respuesta es un sexto ¿Ah? ¿Qué tal te pareció esto mi querido amigo? Recuerda que para hacerlo lo más sencillo posible este es la mitad este es la tercera parte y este es las tres quintas partes ¿Qué significa eso profesor? Que el terreno total es divisible de dos de tres de cinco el denominador y lo haces todo entero ya no fraccional esto es la academia Dino clase personalizada nos vemos en el próximo ¡Gracias!